Este miércoles en horas de la siesta acá en San Juan, la selección argentina logró la clasificación en el Mundial Qatar 2022. Una siesta más que tranquila con nerviosismo, ansiedad por el resultado, pero pasada a las 18 cuando finalmente la selección de Lionel Scaloni logró meterse en los octavos de final. Todos los sanjuaninos salieron a las calles para festejar la clasificación del equipo argentino a los octavos de final a enfrentar a Australia. Bueno chicos, contentos con la clasificación. ¡Cómo que no! ¿Qué tal vieron al equipo? ¡Muy bien! ¿Le gustaron los cambios que hizo Scaloni? ¡Sí! Bueno, ¿y cómo lo ven ahora contra Australia? ¿Se viene un rival? Y la verdad no queremos un farra, pero lo vemos bastante bien. No hay que confiarse, ya nos pasó. No hay que subiste mal al contrario. Bueno. ¡Aguanta Argentina! ¡Si viva su tierra de Diego Lionel! ¡De los pibes de Calvina! ¡Que jamás olvidaré! Bueno, la euforia de los sanjuaninos, los chicos, los más grandes, todos que han salido a las calles acá, a las inmediaciones de Plaza 25 de Mayo, a celebrar la clasificación de la selección argentina. ¡Eufórico! ¡Escuchá, escuchá! ¡La boca! Bueno, ahí, bueno, todos también han salido entonados, también hay que salir con cuidado a la calle. Y la euforia de toda la gente argentina por el festejo. Bueno, me imagino... ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Campeones del mundo! ¡Vamos! ¡Somos los mejores! Me imagino, contentos por la victoria, ¿no? ¡Sí! ¡Vas a Gustavo! ¿Dónde lo vieron al partido? Por ahí, ahí. Se vieron a un bar. ¿Eh? A un barcito se vieron. ¡Sí! Y mantuvieron cábalas, las fueron rompiendo en base a los resultados. Fuimos ahí gritando por cada gol. Y contentos, obviamente. ¡Sí! ¿Cómo lo vieron al equipo? ¿Qué? ¿Cómo lo vieron al equipo? ¿Estuvieron nerviosos o relajados? Bien, bien. Mejor que con la Arabia. Atacaban muchísimo. ¿Y ahora lo que se viene? ¿La fe está intacta todavía? ¡Sí! 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 ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar esto! La alegría que ha dado la selección argentina y bueno, de eso depende el humor muchas veces de la gente y finalmente respondió a la selección y está en los octavos de final de la Copa del Mundo.